La Casa de la Memoria La Casa de la Memoria nace de un contexto de violencia muy fuerte en nuestro municipio y toda la costa pacífica nariñense. También nace a raíz del asesinato de la hermana Yolanda Cerón, que fue nuestra directora y pastoral social en el 2001, asesinada por paramilitares. Luego de ese trabajo del asesinato de la hermana Yolanda, la diosa de Tumaco empieza a hacer trabajo de memoria de su muerte, pero también de todas las otras víctimas del conflicto en la costa pacífica nariñense. Entonces la Comisión Vida Justicia y Paz empezó a hacer diferentes actos simbólicos, diferentes marchas, implantó la Galería de la Memoria, donde se exponían esas fotografías de personas que fueron asesinadas. Luego se piensa en un lugar donde no sea temporalmente, sino que esté abierto todo el tiempo para la gente y que la gente pueda ir y ver sus fotografías, pueda llevar sus fotografías, pueda estar con la fotografía de su víctima. Y de ahí nace la Casa de la Memoria. Se piensa en un museo y se le pone Casa de la Memoria de la costa pacífica nariñense. De la Casa de la Memoria nosotros hemos pensado o pensamos que esa transformación se debe a que la Casa de la Memoria es una iniciativa de las víctimas para las víctimas. Entonces lo primero que se pensó fue formar un grupo de amigos de la Casa de la Memoria que formaran esa directiva, que encaminaran la Casa de la Memoria hacia lo que ellos querían, cómo la veían, cómo querían ellos que estuvieran expuestas a esas fotografías de sus víctimas y cómo quería que se contara eso que estaba pasando en nuestro territorio. Ese grupo de amigos de la Casa de la Memoria, compuesto por familiares de víctimas, son los que han ido formando todo lo que ha sido la Casa de la Memoria. Y además también ellos organizan esas actividades que se hacen. Yo creo que también ese cambio se debe a ese grupo, pero además de que la Casa de la Memoria ha sido o es respaldada por la comunidad. Entonces ya los colegios nos visitan con más fluencia, las instituciones universitarias. Entonces yo creo que ya la gente la siente como más suya, más propia y la quiere y la cuida y eso es lo importante. Más que como Casa de la Memoria creemos que como diócesis es por el sentido de que la violencia llegó a nuestro territorio y nos empezó a quitar todos esos valores afrocolombianos que nos hacían permanecer en comunidad. Entonces la violencia nos empezó a callar. Cuando empezamos a callar no se dijeron muchas cosas que pasaban en nuestros territorios, nos empezó a limitar. Y la Casa de la Memoria quiere eso, contar lo que está pasando en nuestros territorios. Y creemos que solo si logramos que la gente empiece a contar, empiece a decir lo que está pasando, podemos encontrar una transformación en nuestra costa pacífica nariñense. ¿Por qué? Muchas víctimas, pero nadie dice nada. Entonces en Tumaco no pasaba nada. Mucha gente trabajando por la paz, haciendo cosas positivas por la región, pero no eran reconocidas, no eran visibilizadas. Y el objetivo de la Casa de la Memoria es visibilizar lo que pasa para hacer memoria histórica, para que no se repitan esos hechos de violencia. Y para que esas cosas positivas nos ayuden a fortalecernos, a seguir caminando, a seguir queriendo un Tumaco en una costa pacífica diferente. ¡Gracias!